Adaptación del cuento La Selva Loca Autor Tracy and Andrews Royer Editorial Buenas Noches Hola amiguitos, ¿cómo están? Mi nombre es Mono Y hoy les quería contar un cuento que leí hace mucho tiempo Ay, es que a mí me gusta tanto leer ¿Quieren que lees? ¿Quieren que se los cuente? Entonces, aquí vamos Esto que te cuento sucedió en un lugar tan lejano Y hace tanto tiempo que ya casi no me acuerdo Era un día soleado en la selva Y era el turno de Mono de lavar la ropa Recogió todos los trajes de sus amigos Y los llevó a casa para lavarlos Lavó y fregó, lavó y fregó los trajes sucios Y luego los colgó a secar al sol Cuando estuvieron secos, los planchó con mucho cuidado Y puso cada traje en una bolsa Luego fue a entregárselos a cada uno de sus amigos Aquí está tu traje, limpio y seco Dijo Mono Gracias Me lo pondré de una vez Ronroneó, tigre Este no es mi traje Gruñó, tigre Y se fue con paz fuerte a buscar a Mono ¡Es Tom! Un animal confundido en busca de Mono Aquí está tu traje, limpio y seco Dijo Mono Gracias Susurró Culebra Me lo pondré de una vez Este no es mi traje Sisió Culebra Y se fue dando tumbos a buscar a Mono ¡Es Tom! ¡Tas! Un animal confundido en busca de Mono Aquí está tu traje, limpio y seco Dijo Mono Gracias Mono Me lo pondré de una vez Tronó Elefante Pero este no es mi traje Gritó Elefante Y se fue dando zancadas a buscar a Mono ¡Es Tom! ¡Tas! ¡Pum! Un animal confundido en busca de Mono Entretanto, Mono descansaba del ardo trabajo Cuando de repente ¡Es Tom! ¡Tas! ¡Pum! Tres animales confundidos venían por la selva Estamos muy confundidos Se quejaron Mono no paraba de reírse ¡Ja, ja, 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 ja! Esta selva parece loca Se burló Tres animales confundidos vieron como se veían de ridículos Y de pronto todos comenzaron a reírse ¡Ja, ja, 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 ja! Sonrió Mono y este cuento se acabó y el viento se lo llevó y cuando lo vuelva a encontrar te lo volveré a contar.